El 80% de personas con discapacidad en Costa Rica no tiene trabajo. Yo estoy proponiendo una reforma a la Ley de Incentivos de Impuestos sobre la Renta fundamentada en qué? En mi experiencia. Cuando yo fui diputado logré que se aprobara la ley que reserva un 5% de plazas laborales en el sector público para personas con discapacidad. Esa es una ley maravillosa que el actual gobierno no ha querido implementar. Pero no fue una decisión mía no implementarlo, fue una decisión del gobierno.